Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Moncloa, ya lo vio, tengo en mis manos la nueva producción de Jessy López. Jessy López y su grupo, La Patrona Jessy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos. Estoy muy contenta presentando la nueva producción, Ernesto, gracias. ¿La Patrona? La Patrona, fíjate, pues es el tema que viene dando nombre a esta producción y bueno, pues es un tema que yo les quiero recomendar mucho, sobre todo porque pues es un tema de actualidad, de empoderamiento femenino, ¿verdad? Entonces, pues para todas las mujeres yo quiero decirles que pues somos poderosas, somos fregonas y que si nos proponemos algo lo podemos lograr. Y así, casi, casi, ahorita que dijiste poderosas, fregonas, usaste también el término empoderadas, algo así me parece. De hecho, tú lo acabas de mencionar es un tema actual en que la mujer, bueno, ahora a través de la letra de La Patrona, te hace reflexionar, ¿no? En especial a las mujeres. Claro, mira, pues el tema es una cumbia muy, muy alegre para bailar y todo, pero también habla de, ahora sí, de esa seguridad como mujer, ¿verdad? Que yo como mujer puedo decidir dónde quiero estar, con quién quiero estar, qué quiero hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo importante soy yo para mí, para estar bien, para ser feliz. Excelente, hay entonces una, bueno, yo creo, corrígeme si estoy mal, Jessy, cuando una cantante, bueno, en el caso estudio como mujer, o inclusive también los hombres interpretan algo, ¿tienen que posicionarse de la letra o cómo se puede decir? ¿Vivirla? Tienes que sentirlo para poder proyectarlo en una interpretación, porque me preguntaban por ahí hace algún tiempo, es que yo tengo la manía, es una manía de grabar a oscuras, Ernesto, a oscuras totalmente, no me gusta que me vean que estoy cantando. Te metes al estudio. Estudio de grabación, porque me dicen, me decían, bueno, y como cuando cantas en vivo, le digo, es que hago muchos gestos, ademanes, expresiones, y me da pena que me vean cuando estoy grabando, pero me dicen, porque cuando cantas en vivo no te da pena, porque es diferente, estás en vivo y estás transmitiendo en el momento, tal cual, y claro, te apoyas en expresiones, en gestos, en ademanes y todo, pero en un estudio de grabación, o en una grabación que no vas a escuchar la gente, o que no te están viendo, tienes que transmitir todas esas emociones, todos esos sentimientos, a través de la voz, ¿y cómo lo haces? Pues interpretando tal cual, o interpretando, sintiendo lo que estás cantando, lo que estás diciendo, entonces yo, de repente, que yo, digo, por ejemplo, ese tema, cuando lo escuchas, vas a decir, ah, de veras, porque aquí, yo digo, quién se queda y quién se va, así, lo tienes que interpretar para poderlo transmitir. Muy bien, Jessy, de hecho, te estaba imaginando, ahí en tu, este, en el estudio de grabación, y obviamente con el personal que está en los controles, va, pero tú totalmente oscuras, entonces, mencionabas, y me imagino, a Jessy, este, pues interpretando al 100%, para ya en un escenario, estar transmitiendo precisamente al público, lo que ya viviste, dentro de un estudio de grabación. Claro, es importantísimo, porque, pues en el, al poner la voz a los temas, que cuando pones la voz, ya está toda la música grabada, pues ahora sí que se queda, desde ese momento, y para siempre, ¿verdad? Sí, y ahorita más, con todos los avances tecnológicos y todo, que ya, este, este disco, este material, ya está en las plataformas, ya está en YouTube, ya está en Spotify, ya lo puedes tener, ya está a la mano de todo el mundo, entonces, eh, es muy importante, pues, presentar, ahora sí que un buen producto. Excelente, ¿cuántas canciones componen esta producción? Son 10 temas, Ernesto, y hace un poquito más de un mes, lanzamos el primer corte, que es un tema muy movido, que se llama Sácame a Bailar, y luego viene ahora este tema, La Patrona, que también lo acabamos de estrenar el video en YouTube, el día 4 de noviembre, está calientito, y pues con muchos, muchas vistas ya, la gente lo ha recibido muy bien, y posteriormente tenemos ya grabado el video, que vendrá más adelante, de otro tema, que se llama Un amor para la historia, pero, déjame comentarte, que en esta producción vienen dos temas, que no son cumbias, viene una balada romántica, que se llama El amor no tiene edad, que grabé hace muchos años, la grabé en otra versión, ahora viene en su versión original, balada, y viene otro tema que se llama Me despertó la realidad, que yo grabé en cumbia, en mil novecientos noventa y cuatro, este tema es de Juan Gabriel, lo interpretaba Rocío Durcal, y en esta producción, Ernesto, se las presentamos en bolero. Y luego, pues, obviamente, en la voz de Jessy, entonces, todo esto es un agasajo, Jessy, lo que tenemos aquí, en las manos, que bien lo mencionas, que está allá en todas las plataformas, para que lo puedan adquirir, amigos que nos están viendo, y aparte, bueno, pues, con una larga trayectoria, Jessy, este, aquí en nuestro país, porque, bueno, pues, originaria de Ciénagas, entonces, este, es un agasajo tenerte, y aparte tener, ahora sí que este bebé nuevo. Pues, literal, es un bebé, la verdad que sí, porque ha costado muchas horas de trabajo, de desvelo, no tanto para mí, digo, igual y claro que yo también estoy, apoyo un poquito por ahí en la cuestión de los arreglos, y pues, en cómo se va a cantar, y todo esto, pero todo más recae en Javi Ortiz, que es el director musical, y que tiene que estar ahí preparando, pues, ahora sí que los arreglos para cada tema, que sean los que le ensamblan al tema, los que le ensamblan a la voz, en lo que está diciendo, y todo eso, que no es para nada fácil eso, no es nada fácil, y bueno, ya tener el producto terminado es una gran satisfacción, porque, como te digo, con la colaboración de todos los muchachos que aportan, pues, su talento, su entusiasmo, su energía, este, su sentimiento, en cada uno de los muchachos, en el instrumento que ejecutan, tienen también ese, cómo decir, pues, esa, no quiero decir responsabilidad, o de que tienen que aportar lo mejor de sí, a través de cada instrumento. Excelente, y al mismo tiempo está viendo usted imágenes de este video, donde vemos a Yesi López empoderada, y así como muy, este, a todo lo que das en un carrazo blanco, háblanos también tantito de dónde lo grabaron este video. Claro, este video lo grabamos en Cuatro Ciénegas, pues, ¿dónde más? Y en un lugar que se llama Quinta La Viña, en un lugar muy bonito por ahí, en el callejón de Guevara, en Cuatro Ciénegas, que está muy, muy bonito, y el coche que sale ahí en el video, el cual voy manejando, pues, es un clásico, la verdad que desconozco qué modelo sea y todo, pero unos buenos amigos, un buen amigo nos lo facilitó para grabar este video, el saludo y el agradecimiento, por supuesto, a José Luis de la Garza Martínez y a Luis Mario de la Garza Armendariz. Excelente, bueno, pues, es un agasajo, amigos, que usted se vaya a cualquiera de las plataformas para que escuche la música de Yesi López, y todo el mundo también nos preguntamos presentaciones, Yesi. Claro, mira, pues, estoy el día de hoy en gira de medios aquí en Monclova, mañana estaremos por la ciudad de Saltillo también, promocionando lo nuevo, y estaremos próximamente, pues, el evento de Saltillo, vamos a Valadezas, Tamaulipas, ciudad Camargo, Tamaulipas, regresamos a Saltillo, tenemos para el 19 de noviembre en Castaños, y el 22 de noviembre, que es el Día del Músico, el Día de Santa Cecilia, vamos a estar, pues, tocando en la fiesta del músico que hacen aquí en Monclova, en el Casino Monclova, vamos a estar compartiendo ahí con todos nuestros buenos amigos, viene también los hermanos Barrón y la Tropa Estrella, y Yesi López y su grupo en la cuestión musical. Y luego nos estaremos yendo al estado de Chihuahua también, Ciudad Camargo, Chihuahua, estaremos en Ciudad Jiménez, Chihuahua también, y delicias. ¿Qué más quiere, qué más quiere amigos que nos están viendo? Y hoy aquí en los diferentes medios, y ya escuchó los lugares donde se va a estar presentando Yesi López y su grupo con la patrona, y aparte con todos los exitazos que te han hecho lo grande que eres, Yesi. Claro, pues estaremos, digo, en todas nuestras presentaciones, claro que tocamos lo que he grabado de 2015 para acá, que la gente ha aceptado muy, muy bien, pero por supuesto, pues, los temas del catálogo de oro, todo lo viejito bonito. Excelente, ¿no nos puedes cantar un pedacito de la patrona si acapella? Claro, por supuesto, ¿cómo empiezan? Ok. La patrona me dicen por la calle y es muy cierto, yo digo cómo, cuándo y dónde quiero, yo soy quien da las órdenes aquí. Me perdonas, pero me encanta ser la reina de este cuento, yo soy quien tiene la última palabra, yo digo quién se queda y quién se va. ¿Qué tal? Está bien, bien padre, vemos que nos están viendo, así es de que ya lo sabe, entra a cualquiera de las plataformas y pues baje la música, la música de Yesi López y su grupo. Yesi, un agasajo tenerte aquí con nosotros, algo que gustes agregar, por favor. Pues el agradecimiento, el agradecimiento por el espacio a Hoy Coahuila, gracias, gracias a todos nuestros fans, seguidores y amigos, pues agradecer su cariño, su apoyo siempre y pues que estén muy pendientes porque vienen muchas más cosas con Yesi López y su grupo. ¿De redes sociales? Redes sociales, estamos en Facebook, nuestra página oficial, Yesi López y su grupo y así nos encuentran en YouTube, en Instagram también, ahí les estamos diciendo qué hacemos, dónde andamos y todo. Nuevamente, gracias, Yesi. Gracias, un gusto. Bueno, pues ya lo escuchó usted, Yesi López, con esta nueva producción, La Patrona, vamos a hablar con ella después fuera de cámaras para que por ahí empiecen a producir una canción que se llama El Patrón, a ver qué tal, a ver qué te parece. Muy bien, ojalá que sí, ¿la quieres cantar? ¿La cantamos? ¿Por qué no? No sé, yo no soy de eso, pero le entramos, así como hay patronas, pues también hay patrones, obviamente. Pero ahora disfrute la patrona de esta producción de Yesi López y su grupo. Orgullosamente de este Cuatro Ciénagas, Cuatro Ciénagas, Coahuila. Soy Ernesto Cifuentes, para hoy Coahuila, Richie Briseño, en las cámaras.